hola cómo están bienvenidos un día más un vídeo más y te cuento hoy vamos a limpiar con el ajo con la cáscara del ajo sabías que el ajo tiene una función súper súper fuerte es una función que activa todo lo que es buena vibra en tu casa aunque no parezca porque el olor del ajo es muy fuerte pero sólo vamos a utilizar la cáscara de un ajo que es lo que vas a hacer es lo siguiente vas a sacarle la cascarita todas las cascaritas al ajo y con esto vas a poder hacer un saumerio un incienso vas a quemar la cáscara del ajo y vas a sahumarla por toda tu casa vas a sahumar toda tu casa todos tus ambientes de alguna manera vas a empezar a movilizar toda la energía que quieras a partir de este momento vas a hacer que todo se pueda mover vamos a ir limpiando poco a poco y esto siempre pidiendo y haciendo una oración para que todo empiece a moverse puedes empezar primero limpiando ya sabes tu comedor que es lo más importante porque aquí están todas las bendiciones los alimentos la provisión divina para que nunca te falte en tu casa nada que tenga que ser con la el crecimiento sobre todo prosperidad porque habla de abundancia en temas de tu casa así que vas a empezar por lo que es tu comedor luego vas a pasar por el área en donde vas a compartir con todas las personas que ya sabes están siempre en tu casa si tienes un negocio con las personas que pasan mayor tiempo en tu negocio puedes hacerlo también en la entrada de tu puerta poco a poco vas a ir igual sahumando con la cáscara del ajo todo lo que es el ingreso de la puerta y así poco a poco cada espacio de tu casa esto ya sabes simplemente lo puedes hacer los martes o lo puedes hacer también los viernes que necesitas cáscara de ajo ya sabes que esto es súper importante para que puedas activar toda la energía de tu hogar así poco a poco igual donde vayas guardando algunas cositas que tienes algún cajón importante donde guardas también el tema del dinero así que simplemente atrévete a limpiar tus espacios fácil y sencillo y como siempre si quieres más vídeos suscríbete al canal de youtube luna young oficial y tendremos más consejos y mensajes diariamente los espero el próximo vídeo chao